Cultivo, sensibilidad baja como toda espiroqueta, igual que la sífilis. Baja sensibilidad, igual que la sífilis, el método más útil es la serología. Las espiroquetas van a compartir dos características. Uno, que son de difícil cultivo, por lo que se usa de mano métodos inmunológicos. Y dos, son sensibles antibióticos. Cualquier antibiótico le da a la espiroqueta. Eso se cumple en sífilis, también se cumple en leptospira. Se puede usar cualquiera de estas, elisa, aglutinación, bueno, depende del laboratorio. Básicamente es por serología. Antes hacían cultivos, en la primera semana en la sangre, en la segunda semana en orina. Por eso dividían dos fases de enfermedad. ¿Qué antibiótico? Penicilina es el de elección. Penicilina, o ceftriasona, es lo que sea. Penicilina G, o ceftriasona, son los de elección. Pero en realidad cualquier antibiótico le puede pegar a la leptospira. Pero de elección, penicilina. Como todo es espiroqueta, entonces, dos características, difícil cultivo, pero son pansensibles. Cualquier cosa le da a la espiroqueta. Penicilina, si no quieren dar penicilina por la alergia. No, no hay penicilina, no, porque siempre hay miedo, ¿no? Penicilina. Se asustan. Algunos, dale, se extrazona. También va bien, no hay problema. Pero si les preguntan de elección es penicilina. Chagas. ¿Cuál es la zona en el Perú más frecuente de Chagas? Arequipa, ¿no? Arequipa, Moquegua. Es muy frecuente en Paraguay, en Bolivia, acá en Perú, Arequipa, Moquegua. Si tienen suerte, lo van a ver. Yo no he tenido suerte hasta ahora, ¿ya? ¿Quién lo produce? Tripanosoma cruzi, ¿no? ¿Quién lo transmite? La chirimacha, ¿no? ¿Cuál es la chirimacha? El triatoma infestan, el rotmius y el pastrongilus, ¿no? Triatoma infestan, rotmius y pastrongilus. ¿Cómo lo transmite? Porque te pica y te pasa, ¿o cómo es? Te pica y hace deposiciones, ¿no? Se defeca en tu brazo la chirimacha. Y como te pica, te rascas y te inoculas tú mismo el tripanosoma. Que está en las heces de la chirimacha. Te pica en zonas expuestas, ¿no? A cierta hora del día. Y te da dos fases de la enfermedad. Una fase aguda y una fase crónica. La fase crónica caracterizada por organomegalias, ¿no? Vamos a verlo eso ahorita. Gente causal, tripanosoma cruzi, potosario flagelado. Tiene varias formas evolutivas. De la cual recuerden siempre la forma infectante. Es la que tienen que recordar siempre de las parasitosis, ¿no? Como en las que les he mencionado. En el caso de la enfermedad de llaga, la forma infectante es el tripomastigote. Es el tripomastigote. Es la forma infectante. La cual es la que va a entrar cuando te pica la chirimacha y hace deposiciones. Las formas evolutivas. Recuerden que el infectante es el tripomastigote. Que debe ser acá. Tripanosoma cruzi, potosario flagelado. Es un parásito, ¿sabe, no? Potosario flagelado. Es por contacto de sangre de heces con heces de insectos. ¿Qué insectos? Tereatoma. Infestan. Pastrongilus. Y rotnius. También se da por transfusiones. Por eso parte del screening de las transfusiones es buscar chagas. Buscar chagas, ¿no? Métese la chirimacha. Miren, así hace. Esto es lo que se hace en tu brazo. En tu cara. Tú te rascas y esto se te mete en la sangre. Con los tripanosomas, ¿no? Te pica y te ensucia encima. Te ensucia encima. Por no decir otra cosa. ¿No? La enfermedad aguda, el signo clásico que se presenta en niños, es el signo de Romaña. ¿No? Que se presenta más en niños. Que es el signo de Romaña, significa el sitio donde se ha inoculado el tripanosoma. Que se presenta clásicamente en niños con un edema bipalpebral, conjuntivitis, adenopatía, inflamación de la glándula, deshelado, exostalmos, es un complejo perioftalmoganglionar, más frecuente en niños. Entonces, en resumen, el signo de Romaña es el sitio donde te has inoculado el parásito. Y se presenta en niños. En algunos casos puede haber miocarditis, minimoesofalitis, ¿no? Básicamente, la clínica aguda es en base al sitio de inyección, por donde ha entrado, la puerta de entrada, de ese parásito. Y eso se denomina chagoma, ¿no? Si se presenta en el ojo, es el signo de Romaña. Y es lo que se presenta más en niños. Esa es la fase aguda de la enfermedad. Este es el signo de Romaña. Edema bipalpebral, ¿no es cierto? Con inflamación de las glándulas lacrimales, queratitis, conjuntivitis, cierta proptosis. Y no te dice otra cosa, el signo, el lugar por donde ha entrado el parásito. La enfermedad crónica ocurre años después. En un tercio de los casos se presenta más en adultos. Y es porque este parásito te destruye los plexos nerviosos. En el caso del intestino grueso te destruye el plexo mientérico de Auerbach, ¿no es cierto? Auerbach. ¿Y qué te produce? Megacolon. ¿No? Se va al corazón y también te produce miocardopatía dilatada. Es una de las causas de miocardopatía dilatada. Acuérdense de las causas. ¿Cuáles son? A, B, C, D. A, alcohol. B, beriberi. C, chagas. D, drogas. ¿Qué drogas? Antineoplásicos, ¿no? A, B, C, D. A, alcohol. B, beriberi. C, enfermedad de chagas. D, drogas antineoplásicas. Causas de miocardopatía dilatada. ¿No? Istotropismo, entonces, por células miocardicas, miocardopatía dilatada. Y como les dije, megasófago y megacolon, ¿no? Y esto es rarísimo, ¿no? Acesos cerebrales por tripanosoma, ¿no? Es un... Básicamente, fase crónica, órgano medalias. Miren, megasófago, parece una calacia, ¿no? Carropatía dilatada, enfermedad de chagas crónico. Igual, en la enfermedad aguda, el método más simple es el gol estándar. Gota gruesa y buscas los parásitos. Tripo, mastigotes. En la enfermedad crónica es por pruebas inmunológicas. Por ELISA, porque ya no lo vas a encontrar en sangre. Lo vas a encontrar en los órganos, ¿no? Lo haces por pruebas de ELISA. Tratamiento con los indicados acá. Benzni, Azoli, Nifurtimox. Benzni, Azoli, Nifurtimox. Mejora la mortalidad y progreso de la enfermedad. Benzni, Azoli, Nifurtimox. Eso es lo que hay que hablar de chagas. Recuerden la forma infectante, el triatoma, la forma aguda que es más común en niños y la crónica en adultos caracterizada por órganomegales. Las preguntas que son un montón. El antibiótico de lesión para hito en gestantes, ¿ah? El de lesión, ¿no? El de la guía, no el que dan ustedes. ¿Cuál es? ¿Ah? Nitrofurantoína, ¿no? Muy pocos son nitro, ¿no? Porque se da cada rato, porque te tiñen la orina, ¿no? Dan ampia, moxi, cefaloporinas de primera. Pero se da nitrofurantoína. La angiosomatitis herpética es la forma clínica más frecuente de infección debido a herpes tipo 1. El tipo 2 que te produce úlcera, sobre todo a nivel genital. ¿Qué te produce el 6? Roceola, ¿qué te produce Coxsackie? Herpangina y síndrome mano-pie-boca, ¿no? Mano-pie-boca y herpangina. Relación con infección por VIH se considera pareja discordante cuando uno de ellos es VIH negativo, ¿no? Eso es un concepto básico, ¿no? La fiebre hemorrágica del dengue está asociado a mayor virulencia, infección previa, plaquetas, convulsiones, secuela. Infección previa por un serotipo diferente, ¿no? Serotipo diferente. Recuerden que la inmunidad es permanente para cada serotipo. El principal factor de riesgo es infección previa por el serotipo distinto. Den 1, ahora den 2, tienes más posibilidad. Claro, ese es el concepto. ¿El virus tiene cuántos serotipos? Cuatro serotipos. Si tienes infección ahora por den 1 y luego te da por den 2, tienes más posibilidad de hacer dengue hemorrágico. Recuerden que los dos serotipos más fregados son el den 2 y el den 3, son el que más posibilidad tienes de hacer dengue, incluso, dengue hemorrágico. O sea, la cosa es que sea un este serotipo distinto. Recuerden ese concepto. Tratamiento de lesión de forma intracelular hepática del Plasmodium vivax. Hepática. Cloroquina era. Cloroquina era eritrocitaria. El extraeritrocitario, o sea, el hepático, es la primaquina. Cloroquina es la forma eritrocitaria, les dije. Primaquina es la extraeritrocitaria, o sea, la hepática, pues. Se tiene un recién nacido con madre B, con hepatitis B positiva, sin tratamiento. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Te ponen varias alternativas. Eso ya está protocolizado, ¿no? Acá, cuanto antes, tienes que aplicar inmunoglobulina junto con la vacuna, ¿no? Lo más precoz posible. Eso ya está ya estandarizado, ¿no? No hay mucho que hablar ahí. Tratamiento de lesión de neumocistosis, cotri, ¿no? Cotrimurazol, más que, ¿qué más se da? ¿Qué otros fármacos tienen que dar para controlar la inflamación? Corticoides, ¿no? Corticoides por 21 días. Pernisona se inicia, ¿no? Herpes genital se caracteriza por, ¿cuál es la lesión fundamental del herpes? La vesícula dolorosa, dolorosa, con base eritematosa, ¿no? No es la úlcera, es lo que aparece posteriormente, ¿no? Posteriormente, pero la lesión fundamental inicial es vesícula, con base eritematosa. La estetolicina es indicador de virulencia del piógenes y de múltiples factores biológicos. ¿Cuál no corresponde? Inmunogenicidad, enzimas, eritocitos, nervocitos, plaquetas. Esa es pregunta es media microbiológica, ¿no? Tenemos las estetolicinas, ¿cuáles son? La O y la S. ¿Cuál te genera anticuerpos? La O, por eso tienen el ASO, ¿no? La antiestreptolicina O. Esa sí es inmunogénica. La S no es inmunogénica. La S más bien te produce todo lo demás. Te libera enzimas y te destruye las células. La que te produce el anticuerpo es la O. De ahí viene, pues, la antiestreptolicina O. No hay antiestreptolicina S, no. Porque esa no es inmunogénica. Neonato con diagnóstico clínico de meningitis bacteriana. El LCR muestra cocobacilos gran positivos intra y tracelulares. ¿Cuál mi organismo sospecha? En un neonato, aparte de los clásicos agentes de meningitis, ¿cuál es el más importante? Listeria, ¿no? Que es un cocobacilo gran positivo, este, intra y tracelular antibiótico de elección es AMPI, ¿no? Listeria, saben que lo piensan en extremos de la vida y en sepsis en gestantes. Sepsis en gestantes. ¿Criptococo tiene especial preelección por qué órgano? Sí, cerebro y meninges, pero ingresa por pulmones, ¿no? Ingresa por pulmones, pero tiene especial preelección por cerebro y meninges. Perfecto. Tratamiento de lesiones de esofagitis por citomegalovirus. Ya les he dicho, cada vez que hablan de citomegalovirus, es igual a hablar a ganciclovir. Así tienen que acordarse. ¿Cuáles son las siguientes complicaciones neurológicas del SIDA? Es espontáneamente reversible. El Gilean, sí, es espontáneamente, saben que hay varios tipos, ¿no? Pero en muchos casos, sin tratamiento, si es un caso leve, revierte espontáneamente. Los otros, no, no, ese les está antibiótico, ese va para la muerte. El B también va para la muerte. Y ese también no hay nada que hacer, ¿no? O sea, el Gilean-Barré puede ser espontáneamente reversible. En el paciente con infección por VIH, el compromiso neurológico que da signo de focalización con más frecuencia es, ya saben, todo paciente que les llega a su guardia VIH que focaliza o convulsiona, no pongan infarto cerebral. O sea, es neurotosoplasmosis hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Todo VIH que focaliza o convulsiona es neurotoxo hasta que no se demuestre lo contrario. Si no es neurotoxo, ya piensan cualquier cosa. Y una de ellas es linfoma primario cerebral. Recuerden que la toxoplasmosis también es la infección más frecuente del sistema nervioso central en VIH. Toxoplasma es la infección del sistema nervioso central más frecuente en VIH. El agente nervioso que más frecuente da meningitis en SIDA es criptococo. Criptococo. Criptococo es la causa más frecuente de meningitis en SIDA. Pero si les preguntan de infección del sistema nervioso central más frecuente es toxoplasma. ¿Ya? Cuérense que la sífilis me puede dar un cuadro también de MEC, supaguda, similar a la tuberculosis. Similar a la tuberculosis. Adulto con VIH, ¿cuál es la terapia antimicrobiana de elección para toxoplasmosis? ¿Qué les dije? Sulfadeacina más pirimetamina, ¿no? Sulfadeacina más pirimetamina. A ver, neumocistis. De las siguientes afirmaciones en cuanto a la neumonía por neumocistis en pacientes VIH es falsa. ¿Se presenta de forma supaguda, cierto o falso? ¿Cierto? Sí, tu paciente te va a venir con más de una o dos semanas de enfermedad. Nunca te viene con un día. Y con disnia. TOSEC. Con elevada frecuencia se da esquema sin confirmación diagnóstica. ¿Sí o no? ¿Qué les he dicho? Sí. Porque en realidad para confirmar a 100% es con métodos invasivos que puede traer complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escuadro clínico supagudo, una placa intersticial y DHL alta. La DHL es básica. Ya siempre la piden en un VIH con compromiso respiratorio. Esa sería la respuesta. No, no, perdón, a ver. Perdón, perdón, perdón. Es falsa. La falsa no es una falsa, ¿no? El 95% de los pacientes tienen recuento CD4. Sí, ¿no es cierto? El diagnóstico se obtiene mediante cultivo. Les había mencionado de que es un hongo que no puede cultivarse. ¿No? Que no puede cultivarse. Es que es con examen directo. Y acá obviamente la profilaxis se suspende, claro, si el CD4 es más de 200, ¿no? A ver, 40 años, VIH, hace 10 años que no tiene targa, presenta candidiasis esofágica, o sea, es un estadiosida, refiere 10 días de evolución de cefalea, fiebre, vómitos, y en las últimas 24 horas, disminución de conciencia. La exploración muestra confusión y rigidez de nuca. La TAC normal, impulsión lumbar, presión de apertura elevada, no se ven células y proteínas son de 300. El cuadro es compatible con, ¿por qué criptococos y no toxoplasma? Por la presión de apertura. ¿Esto hasta cuánto es la presión de apertura máxima? 200. ¿Hasta cuánto es la presión de apertura máxima? Hasta 18 centímetros de agua. 18 centímetros. Agarran ustedes su punción lumbar y una vía, y miden hasta cuánto sube el líquido. Máximo sube hasta 18 centímetros. Más de allá, ya puedes hablar de una alta presión de apertura, que se ve en casos de hipertensión endocraniana. En estos pacientes, es más de un metro sube, estás así, sube el líquido y chijetea, chijetea, ¿no? Pasa eso, sale a chorro el líquido. Piensan en cripto por la presión de apertura, ¿qué más? Porque tiene meningitis, porque no focaliza, porque no focaliza, y porque el ataque es normal. Es normal. ¿Qué le dan ahí? ¿Qué antibiótico? ¿Qué antimicótico? Anfotericin B, ¿no? Anfotericin B. Más flucitocina o fluconazol. Este facilita, ¿no? ¿Cuál habla de SIDA? Menos de 200. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se considera definitoria de SIDA? ¿Cuál no pertenece a la categoría C de la CDC? Les he dicho que no solamente tienen que acordarse del agente, sino también del órgano comprometido. ¿Cuál no corresponde? ¿Cáncer de cervix? Ese entra, ¿no? ¿Tosoplasma? ¿Hérpes encefálico? No. El herpes indica SIDA siempre y cuando es pulmonar o esofágico. Encefálico, no. Neumocitis y caposis, por supuesto que sí. Por eso les hice hincapié en que no solo el agente, sino también el órgano. Bueno, ¿cuál te puede producir anemia severa? Cidobudina, ¿no? Entonces VIH con anemia severa o pancitopenia y la anemia tiene que ser macrocítica. La primera pregunta que se hace es si está o no en targa. Es el efecto adverso más frecuente del targa, ¿no? ¿Cuál es el relacionado con Kaposi? ¿Qué virus? ¿Qué agente? Herpes virus tipo 8. Recuerden que el Kaposi se presenta más en miembros inferiores y te da cualquier tipo de lesión. La mejor técnica para el diagnóstico-microbológico y esos porabélico, ¿cuál es? La tensión de King-You. King-You. King con K. K-I-N-Y-O-U. Que es un síndice modificado. O sea, es acá hacia alcohol resistencia. El King-You. Pueden ponerle de así. Es una tensión de síndice modificada, le llaman, ¿no? Y es, bueno, lo mismo, pues hacia alcohol resistencia. Recuerden que te puede dar BK positivo en S, ¿no es cierto? Porque es otro de los agentes que te da BK positivo en S, ¿no? Es con la tensión de King-You, que es un síndice modificado. Parisósfora lo que dan es kentiyótico, cotrimoxasol se puede dar, pero en realidad es el targa, ¿no? Es el targa lo que te mejora. Preguntas, ¿qué hacen? A ver. Un enfermo de urgencias le consulta por qué ha tenido un accidente en el que ha recibido un pinchazo profundo. Sin guantes, con una aguja gruesa, visiblemente manchada de sangre de un paciente adicto a drogas parenterales. Tras interrogar al paciente, declara que comparte habitualmente jeringuillas y nunca se ha realizado el VIH. ¿Qué es lo que haces? Esperas el día siguiente porque es domingo y está el resultado del VIH del paciente. Inicia test antivirales, leas solo cidobudina, realijas serología de carga viral, VIH, test de resistencias, y revisas luego de unas semanas los resultados y ves si es antiviral. O lees al enfermo que no pasa nada, ¿no? Que la posibilidad es baja, que no tiene riesgo y lo ves en un mes. ¿Qué le das? Los tres, ¿no? Ya no es con AZT, ¿no? Es con tres antirretrovirales ahora. El mismo esquema. Ya el mismo esquema. Y lo más precoz posible, ¿no? En las primeras horas tiene que dar. Zonas endémicas, se recoge de inservibles, búsqueda de agua estancadas para controlar el vector de? Dengue, ¿no? El AERES. El AERES y EGIT también es vector de qué enfermedad? Fiebre amarilla. ¿Pero cuál? ¿Urbana o selvática? Fiebre amarilla urbana. ¿Cuál es el vector de la fiebre amarilla selvática? El Aemagogus. Aemagogus. Que es la que va entre los monitos, ¿no es cierto? Entre los monitos. La fiebre amarilla urbana es con el AERES y EGIT. Igual también se caracteriza por un síndrome ictérico-hemorrágico-febril de la fiebre amarilla. Pero básicamente por sangrado. Sangrado digestivo alto. Vómito negro. Eso es lo que más característico de la fiebre amarilla. Tiene preelección por el hígado y el vaso. El hígado y el vaso. Fiebre amarilla, si bien es cierto el diagnóstico, se usan pruebas inmunológicas, es muy importante el diagnóstico anatomopatológico. Mandas el hígado, mandas el vaso, ¿no es cierto? Para que lo estudien. Manejo, soporte. Soporte. O sea, no hay antivirales, ¿no? Ribavirina se está usando en fiebre amarilla, ¿ya? Ribavirina, pero no... Más es soporte. Diagnóstico de dengue hemorrágico está asociado a tormoestopenia, shock, shock, antecedente, dengue clásico, procedente, sola endémica para dengue. ¿Cuál es la respuesta? ¿Antecedente? Te dice diagnóstico, ¿ah? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Qué te decía? ¿Antecedente? No, te ponía fiebre, te ponía la prueba del manguito, esta abastación y te ponía... Trombocitopenia, ¿no? No te ponía shock. Si no es shock, ya es el síndrome de shock por dengue, que es una cosa distinta, ¿no? La pregunta a veces te puede confundir. Esto es más que nada factor de riesgo, ¿no? Factor de riesgo. 61 años, Iquitos. Hace una semana, ahora, dominante hipocólico en cuaderno superior derecho, con dos náuseas, biliosos y fiebre. Antecedente de CCC. Tiene fiebre hace tres semanas de forma intermitente. ¿Qué es lo que tiene la paciente? Colesistitis, pancreatitis, colangitis, malaria, apendicitis. ¿Qué marcarían ahí? Porque estamos en infecto, me dicen que es malaria, ¿no? Si es ese gastro, ¿qué marcas? Pancreatitis. O sea, a ver, ya... Bueno, si es ese malaria, ¿no? Ya sé, ya... Porque estamos en infecto, tengo que preguntarles malaria, ¿no? No vamos a hablar de pancreatitis, ¿no? Pero, ¿por qué no es colangitis aguda reagudizada, pues? ¿Por qué no es una colangitis acrónica reagudizada? ¿Por qué no puede ser eso? ¿Por qué no puede ser una pancreatitis aguda? Si fuera una de esas pancreatitis, la evolución sería distinta, ¿no? Ya estaría complicado quizá el paciente. Una, es de colangitis, ¿qué faltaría? Ictericia. Apendicitis, ¿algo que sea un plastrón? No creo, ¿no? Y miren, tiene antecedentes de tres semanas de fiebre intermitente y viene de Iquitos, ¿no? La primera posibilidad, así tenga cálculos, no vas a pensar en colesistitis, ¿no? Vas a pensar en malaria, ¿no? Ese antecedente es el que pesa, ¿ya? Fiebre intermitente. 54 años, Pucallpa, hospital de la capital, porque tiene fiebre intermitente y palidez. Acá sí, de frente marcan malaria, ¿no? Selva, anemia y fiebre, malaria. Sierra, anemia y fiebre, bartonella. Bueno, las siguientes características sugieren forma grave de falsíparum. Malaria grave, malaria maligna. Les he dicho de todos los criterios, lo más importante es ¿cuáles son? Los neurológicos, ¿ya? La neuromalaria. Las convulsiones, las tonos de conciencia, coma y también los renales, ¿ya? Pero más los neurológicos. ¿Ven eso? Es neuromalaria, eso es falsíparum. La causa más frecuente del autor espontáneo de vaso, ¿cuál es? Malaria. La segunda causa es mononucleosis. Un paciente con malaria, ¿cuál es el signo más frecuente? Palidez. Las lesiones de leishmania cutáneas se caracterizan por duelen, adenopatía, curan espontáneamente sin reactivación, evolucionan a úlceras o nódulos, superior incubación es menor de 7 días. Evolucionan a úlceras o nódulos, ¿no? Acuérdense que no duelen, acuérdense que dan ganglio, por eso se confunden mucho con el esporotrix. Curan, pero vuelven a aparecer, te dejan una cicatriz horrible. Y evolucionan así pues a úlceras limpias, redondas, de bordes bien finos, bien definidos, indoloras, con adenopatía satélite, ¿no? La prueba de oro para leishmaniosis cutánea es la prueba más simple, les he dicho, ¿no? Agarras, es un frotiz. ¿Y qué cosa buscas? El amastigote, ¿no? Lo más simple, o sea, no usas eliza ni inmunofluorescencia, ¿no? Es buscar el amastigote. Presenta de forma brusca fiebre, moletas faringias, malestar, cefalea, delirio, convulsiones que conducen a deterioro mental y coma. El LCR muestra elevación de células mononucleares y hematíes en gran número. Lo más probable es meningitis, meningocócica, tuberculósica, HCA, herpes, absceso. ¿Qué marcaías? ¿Por qué herpes? Porque tiene hematíes, ¿no es cierto? Acá cualquiera ve esto y dice, ah, no es una HCA, pues no sangra esa HCA. Pero miren, aparte les he dicho que toda enfermedad viral te da un pródromo gripal, ¿no es cierto? Tienes tu gripe previa. Y otra cosa, no hay cindos meningios. Si no hay cindos meningios es encefalitis. Para que sea una meningitis te ponen que rigidez de nuca, algo, ¿no? Acá no hay cindos meningios. Es un cuadro simplemente de confusión, alteración de la personalidad y los hematíes porque es necromorragica, ¿no? Tratamiento, aciclovir y no se olviden de los lóbulos temporales en la resonancia. El diagnóstico clínico de síndrome monoclósico incluye fiebre y faringitis y ganglios, ¿no? Las causas ya saben que son variadas. La infección por esto en bar se asocia a los siguientes cánceres. Hodgkin vasocelular, Kaposi leucemia, Burkitt nasofaringeo, epidermoide no Hodgkin vasocelular leucemia. Burkitt nasofaringeo, ¿cuál es el otro? Linfoma primario cerebral, ¿no es cierto? Y no Hodgkin, ¿no es cierto? Acá es Burkitt y nasofaringeo. Es un virus bien carcinogénico. 25 años, desde hace 5 días, fiebre, tos seco, dinofagia, farinia congestiva, ganglios. O sea, tiene un síndrome monoclósico, ¿no? Nincolósico atípico de 30%, polvunel negativo. O sea, tiene negatividad de anticuerpos heterófilos. ¿Qué es? Monoclosis, cito, estreptorubiola, adenovirus. Cito, o sea, si tienen un síndrome pero con polvunel negativo, o sea, anticuerpos heterófilos negativos, tu segunda posibilidad va a ser cito-megalovirus. Cito-megalovirus, ¿no? Si es positivo es este invar. La reacción de polvunel o anticuerpos heterófilos. ¿Qué produce el herpes virus tipo 6? Roceola. ¿La herpangina, quién le produce? Coxsack. Neurosífilis, ¿qué le pides para confirmarlo? FTA o BDRL. BDRL en el ESER. La FTA no es de mucha utilidad. Acuérdense que el cuadro clínico es muy parecido a la MEC-TV, ¿ya? Van a ver ustedes, sí, sobre todo en VIH, neurosífilis, ¿ya? Neurosífilis sí lo van a ver en VIH. Es un varón, viene de ancas, carás, fiebre, falla cardíaca, bloqueo de rama derecha, pericarditis, placa con un infiltrado en los pulmones. Dicen que tiene batonelosis. ¿Cuál de los siguientes métodos no sería aportativo? Acá te ponen, bueno, es obvio que es hisopado faringeo, no tiene nada que ver en el diagnóstico. Les he dicho que el diagnóstico va a depender mucho del estadio clínico, ¿no? Si es en la fase aguda van a ser las pruebas, ¿no? Desde sangre y las pruebas inmunológicas. Si es fase crónica va a ser de más importancia la biopsia. ¿Tratamiento de la fase aguda? ¿Con qué es? Con cipro, ¿no? De la fase crónica con acitro. ¿Cuál de las siguientes infecciones es más frecuente para gente con Bartonella? Cepsis por Salmonella, ¿no? Salmonella. Una de las razones por las que suelen dar este cipro, ¿no? Comparte el esquema. Además de Salmonellosis, ¿qué otras infecciones secundarias acompañan a la fiebre de la roya? ¿Qué les mencioné? ¿Cripto? No. Paludismo y TV, ¿no? Paludismo y TV, ¿no? Estas se presentan, acuerdas, en la segunda semana de enfermedad y solo en fase aguda, ¿no? Tienen complicaciones infecciosas y no infecciosas. No hablamos de las no infecciosas. De las no infecciosas las más comunes son las neurológicas y las cardiovasculares. ¿Ya? Las no infecciosas, las complicaciones más frecuentes son las neurológicas y las cardiovasculares. De las infecciosas, más frecuente es la Salmonellosis. Andahuaylas, dos semanas, ictericia, colurináuseas. No hay nada en sanidad físico, no hay dispepsia. Lo más probable es que tenga leptospira, cirrosis, colangitis, hepatitis, coleocolitiasis. Puede ser un whale. O sea, si dices que esta enfermedad tiene ictericia, sería la forma más grave, ¿no es cierto? La leptospira. ¿Cómo estaría el paciente? Con inyección conjuntival y lo clásico son las miálgicas en pantorrillas, ¿ya? O sea, ¿estaría mal el paciente? Esta puede ser B y C. Generalmente son cuadros mucho más crónicos en mujeres, con otro tipo de clínica. ¿Hepatitis o coleocolitiasis? Coleocolitiasis no hay dispepsia, no hay cólico, ¿no? Viene de Andahuaylas, o la endémica de qué hepatitis. Hepatitis B, ¿no? Hepatitis B. ¿Podrá ser B? Puede ser... Relación a leptospira. El whale se caracteriza por ictericia, sangrado, de compromiso hepático y renal. Verdadero o falso. ¿La mortalidad cuando existe compromisos pulmonares menos de 1%? Falso, ¿no? La principal causa de mortalidad, les he dicho, es la pulmonar y la renal, ¿no? Compromiso neurológico más común y es mentira acética, ¿es cierto? Todo lo demás es cierto, ¿no? El test de aglutinación, o sea, las pruebas inmunológicas, son diagnósticas, sí. ¿Recuerden que las espiroquetas son gérmenes de cultivo? Difícil, complicado. 12 años, procedente de un valle costero de la región suroccidental del Perú, presenta el examen en el parpebral unilateral, agropatía preauricular, hiperemia conjuntiva y da crocistitis, inflamación de la glándula lacrimal, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Los doceles, chagas, crónico, agudo, latroestismo, escorpionismo. Chagas es el signo de Romaña, que hay más en niños, ¿no? Es el lugar donde entra el tripanosoma. La enfermedad metaxénica de alta prevalencia en la región suroccidental del Perú es CHAAS. Suroccidental es Arequipa, ¿no? Arequipa.